¿Qué tal mi gente? Bueno, yo sé que muchos diréis, no, Pilar es una despechada, ya, yo creo que pare ya, no, a ver, hay que entenderlo, ¿eh? Yo lo estaría, yo lo estaría si yo dejo a mi pareja por otra chica y luego la otra chica en tres días todas las cosas que te había dicho tan bonitas, o sea, que no sé si os acordáis las conversaciones tan largas que tenían, hasta por la madrugada en el sofá los dos tumbados diciéndose cositas bonitas y todo al final para quedar en nada, ¿no? Porque le gusta más Jessica, o sea, lamentable. Bueno, Pilar, Iori, pues ha sido bastante clara, ha dicho que ahora le va a joder la vida a otra, que, bueno, yo creo que ya la ha dejado clara desde el principio, ¿no? Se lo dijo a Jessica, bueno, primero fue Carmen, luego fui yo y ahora serás tú. Jessica, bueno, es verdad que está siendo coherente ahora, ahora, después de mucho tiempo, coherente en el sentido de con su pareja, pero por ese distanciamiento que están teniendo con Luitingo y Luitingo que lo está pasando mal y incluso ha llorado, ¿no? Pero por fin, por fin Jessica está haciendo lo que tiene que hacer, respetar a su novio. Es verdad que también debería de dar un puñetazo sobre la mesa y decir, no es que no vayamos a tener nada afuera, que ya lo ha dicho, que ella y él nunca van a ser más que amigos fuera de la casa, pero también me falta la frase de, además, chico, que es que tengo pareja, ¿vale? Es verdad que ella se ha dejado llevar, o sea, no nos vamos a dejar, no vamos a ser hipócritas que Jessica ha tenido un tonteo con Luitingo y eso está claro e incluso yo creo que al chico, a su chico le molestará. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado este fin de semana. Pilar no puede más y está ya contra Luitingo. Has venido a joderle la vida a otra. Ahora, insisto, esto ya se lo dijo a Jessica Bueno, pero claro, entiendo que este, sé que la palabra es fea, despecha, pero es verdad, o sea, la descripción es tal, ¿no? Entiendo, la entiendo perfectamente. La tensión entre Pilar y Luitingo va creciendo con el paso de los días, según comentaba el minutado de Telecinco tras la repesca en GH VIP. Los que se convirtieron en una de las parejas más polémicas del reality no se soportan más y así lo ha demostrado durante el día de ayer Pilar al dejarle muy claras las cosas a Luitingo. La influencer cansada del cantante le ha recriminado su actitud, siempre con la educación y el respeto. A mí no me dicen ni hola, ni me mires a la cara, eso es educación. Luitingo ante las acusaciones le ha contestado que ella no le saludó ni a él ni a su padre en los pasillos de Telecinco. Es decir, que han entrado en la casa y como que se estaban evitando y no se hablaban, ¿no? Al final vienen con mal rollo de fuera. Ahora, fijaros en esta imagen, ¿no? Teniendo Jessica que comerse todo este asunto, ¿no? La veo mal. Sinceramente la veo mal. Es verdad que ella ha cometido también su error de haberse acercado demasiado a él y de haber tenido un tonteo. Y ahora está viendo las consecuencias, también os digo, ¿no? O sea, no podía salirle gratis el, ay, es que lo echo de menos, llorando por él. Y ahora entra y sí, es verdad que no le había proclamado su amor. Pero había habido un tonteo. Hemos visto muchas cositas, ¿no? Que le ponía la palabra beso, no sé, escrita con un palo ahí. Bueno, estas son cositas que incluso en otras ediciones se penalizaban, ¿no? El hecho de que hablaran debajo del edredón, no sé, leyéndose los labios, este tipo de cositas. O escribiéndose en una carta, en un folio, escribiendo de alguna manera, ¿no? Como que informarse entre ellos de lo que piensan, de lo que van a hacer, o darle un mensaje en clave, como que no ha estado nunca permitido, ¿no? Y al final, pues, ese tonteo en la cama, tumbado, cantándole, no sé. Eso no se lo haría, ¿a qué no se lo harías a Karina? Me gustaría decirle a Luitingo, ¿a qué no se lo harías a Karina? Pues entonces, no se lo hagas a Jessica. O sea, no me dejes de rollo. Y Jessica recibió muy gustosa todo ese cariño de Luitingo. Bueno, en mitad de la discusión, Luitingo acusa a Pilar de haberle acosado y ella, con la boca abierta, le responde sin miramiento a acosarme tú en el hotel, que yo no quería hacer nada contigo y te pusiste muy pesado. El carpetitas eres hijo. ¿Qué carpetitas eres hijo? A ver, al final, al final, bueno, han dado a entender que, se dio a entender que pasaron la noche juntos. Ella dijo que, o él, no me acuerdo qué besitos y poco más. Da igual, o sea, da igual. Yo me imagino que sí. De hecho, ahora aquí lo está reconociendo, ¿no? Acosarme tú en el hotel, que yo no quería hacer nada contigo y te pusiste muy pesado. Es decir, que ella, pues ese día no estaba muy allá con él. Pero claro, él como engatusa, ya sabéis cómo es él, lo habéis visto. Como engatusa, tiene muy buena labia, habla muy bien. Un poder de convicción increíble. Pues claro, se la llevó al huerto. Y ya luego, tres días después, Ion Gramendi, gala de debate de los domingos, después de haber pasado la noche del jueves al viernes juntos, de repente dice que es que le gusta Jessica. O sea, imaginarme si esto no es una cerdería a una mujer. O sea, me parece lamentable. Luego eres el primero que me habla de la Jessy. De la Jessy. Siempre dice la, ¿no? Le pone el determinante delante. Y ahora vienes enamorado, por favor. Qué ridículo más grande. Echándole la culpa a Jessy, diciendo, si yo le toco a Jessy bajo la sábana y no se quita, es ella la que tiene novio. Como justificando de, oye, ella la que tiene novio. Yo no me tengo por... Sí, sí, pero es que tú... Y además lo dijo muy bien Marta Flisch, ¿no? El que tiene el compromiso era tú. Y fue él cuando le dijo, perdona, ¿compromiso qué? ¿Compromiso? ¿Yo tengo un compromiso? Que fue cuando Marta Flisch le dio el zasca, ¿no? Y le dijo, ¿me vas a hacer tu mamí a mí la entrevista? Todo el mundo aplaudiendo. Sí, y ya le dijo Marta Flisch y le insistió, sí, 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 sí. Hombre, no me dirá que tú tenías un compromiso con ella. Claro, él se quería agarrar de que yo no le he pedido matrimonio. Venga, no juegue con las palabras, Luitingo. Tú querías una relación con ella estable y salir con ella. No me vengas ahora con cuento. Bueno, el respeto que tienes a las personas en general, a las mujeres y a los hombres, que eres más poco hombre. Eres un crío de 14 años, le grita Pilar a Luitingo. Yo creo que hasta un crío de 14 años, si una chica le planta cara, yo creo que hasta de eso aprende. Un chico de 14 años y pediría esta disculpa. En fin, Jessica que escucha todo sentada, le pregunta a Luitingo si es cierto lo que ha dicho Pilar y él se hace el loco con el tema hasta que Pilar se dirige a ella y le confirma que sí. Además le explica que también se lo dijo a Laura. Es decir, que se está destapando la verdadera cara de Luitingo que, insisto, no va a ganar el programa, evidentemente. De hecho, nunca ha ganado el programa nadie que haya sido repescado, con lo cual entiendo que al verlo va a tener muy complicado. Bueno, tendría que ser un cambio brutal, que la gente no... Yo creo que la cosa está entre el Laura... Bueno, creo que el Laura. No voy a... ¿Para qué voy a mentir? Y bueno, sinceramente creo que se está destapando Luitingo. Creo que esta repesca le va a venir peor, peor, el hecho de entrar que el hecho de haberse quedado fuera. Ya se estaba olvidando todo, ya él estaba tranquilo en los debates. Al principio tuvo que emitir varios comunicados, pues lo estaba pasando fatal, no estaba acostumbrado a las críticas. Ya estaba más tranquilo. Y creo que la repesca lo que ha hecho es... Sí, para nosotros, para el espectador muy bien, pero creo que para él le va a hacer más daño. Cuando salga fuera y vea... Bueno, ya es que está llorando dentro de la casa, lo está pasando fatal. Ha sido muy torpe. Hay que pedir perdón y punto. Hay que pedir perdón de condiciones. Y por supuesto, yo que él no me acercaría a Jessica. Creo que Jessica se lo ha dejado claro. Y al final da la sensación esa de que está jugando a 17 bandas, ¿no? Bueno, los dos se lían a discutir durante un rato y Pilar, enfadada, increpa al que fue su ex. Has venido a limpiar tu imagen e intentar joderle la vida a otra, pues no lo está consiguiendo. Creo que está siendo... Se está manchando más la imagen que otra cosa. Ridículo que eres un ridículo. Vale, bueno, esto sería un poco la última hora sobre lo que ha pasado este fin de semana entre la pareja. Así que nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.